Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una entrega de los Major Life. Espero que estén todos bien, que estén pasando la cuarentena como se debe. En el día de hoy vamos a estar auspiciados por la energía vital, es nuestro bioenergizante neurotrópico. Aporta nutrientes específicos para el sistema nervioso, mejora los estados de fatiga psicofísica y el estrés. Reactiva el metabolismo celular y es un reconstituyente general. En el día de hoy nos va a estar acompañando la doctora Nicole Mane, la cual va a hablar de los tips y juegos con nuestras mascotas en los tiempos de COVID-19. La doctora Nicole es recibida de la Universidad de El Salvador, dueña de la veterinaria Upendi, ubicada en la localidad de Masbuch. Es adestradora y especialista en comportamiento animal. Aparte, es campeona mundial 2014 en Agility y actual campeona americana. Hola Nicole, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas virtuales. Y te dejo todo listo como para que empieces a transmitir. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al laboratorio Mayors por la oportunidad, por este espacio. Estoy muy contenta de poder transmitir a ustedes esta información. Y segundo, bueno, agradecer también al laboratorio por estar pensando también en la salud mental de las mascotas, que es lo que no siempre se tiene muy en cuenta y es súper importante, así como también la salud física. Así que, bueno, la charla del día de hoy está principalmente orientada a los dueños de mascotas, con el objetivo de que puedan afrontar mejor este encierro por la cuarentena. Nosotros las personas tenemos un montón de formas de entretenernos, podemos leer un libro, limpiar la casa, estudiar, mirar Netflix, pero los perros no tienen la posibilidad de tomar esa decisión. Entonces, como dueños responsables, tenemos que proveerles a las mascotas una serie de actividades para que puedan transitar mejor este periodo de cuarentena. Bueno, primero que nada, hablar un poquito sobre cómo impacta en los perros el encierro. Por supuesto, esto va a estar ligado al tipo de vida que llevaba el perro, al tipo de raza y a la edad que tenga la mascota. Obviamente, esta charla va más orientada a la gente que tenga perros muy activos, de razas muy enérgicas, cachorros que estén en pleno desarrollo y que también tienen niveles altos de energía, así como también a los perros que viven en el departamento, en donde, bueno, a través de, a raíz de la cuarentena no pueden salir a pasear como de costumbre. Los paseos son más cortos, están más tiempo encerrados y esto conduce a que el perro esté aburrido en la casa sin nada para hacer. Entonces, eso se puede traducir a un impacto, puede tener un impacto emocional negativo en las mascotas que se manifiesta a través del estrés y la ansiedad. Obviamente, como dije, está ligado al tipo de perro. Hay perros que quizás no están acostumbrados a salir tanto a la calle y esta cuarentena no les afecta demasiado, pero en aquellos perros que en su rutina diaria tenían incorporada la actividad, o sea, hacían ejercicio cotidianamente, seguramente sean los más afectados por la cuarentena, ¿sí? Así que, bueno, principal atención a esos perros y sobre todo a los de departamento, que a diferencia de un perro que vive en una casa y tiene medianamente un jardín como para ejercitarse, los perros que están en el departamento no tienen esa posibilidad. Obviamente, la cuarentena modificó la rutina tanto de los dueños como de las mascotas, entonces la idea de esta charla es poder transmitirles herramientas para que los perros se mantengan entretenidos, activos y no se estresen tanto, ¿sí? Cuando un perro está estresado o se le modificó la rutina, no puede salir a pasear, la forma que tienen las mascotas de manifestarlos generalmente esto conduce a los problemas de comportamiento, ¿sí? Podemos ver perros que empiezan a destruir cosas, si tienen jardín probablemente empiezan a hacer pozos, ¿sí? O incluso también puede afectar a la salud física, hay perros que están aburridos, aquellos perros muy nerviosos y ansiosos empiezan a morderse los dedos, los carpos, la cola, y eso también les encadenante suele ser el estrés y empiezan con esos granulomas por lamido. Entonces la idea de esta charla, los beneficios que va a traer los juegos que les voy a presentar ahora, es que el perro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es que los perros puedan canalizar... Los beneficios de los juegos que voy a presentar es que los perros puedan canalizar el estrés, mantenerlos entretenidos y estimulados mentalmente, también sirve mucho para los perritos viejos, gerontes, que quizá no son tan activos, pero está bueno mantenerlos estimulados de forma mental, así como a las personas mayores siempre se les recomienda que hagan algún tipo de actividad mental. Bueno, en los perros sucede lo mismo, de esta forma los perros van a poder estar entretenidos, combatir el aburrimiento, canalizan el estrés y la ansiedad, y aparte vamos a presentarles de esos juegos para que también puedan estimular la forma que tienen los perros de resolver problemas, que ahora vamos a ver un poquito más adelante sobre el tema de resolución de problemas. Bueno, los juegos que les voy a presentar hoy en esta charla son juegos relacionados al olfato, se llaman juegos de olfato o de estimulación olfativa. ¿Por qué olfato? Bueno, como todos saben, los perros tienen un sentido del olfato ampliamente desarrollado, mucho más que otras especies, mucho más que nosotros. Los perros utilizan el olfato para poder comunicarse, piensen cuando sacan a pasear a sus mascotas con correa, qué es lo que hacen los perros durante el paseo. Mayormente olfatean, reciben información del entorno, reciben información de otros perritos que hayan andado previamente por esa zona. Cuando se interaccionan con otra persona o con otro perro, utilizan el olfato para poder comunicarse, para obtener información. Cuando se enfrentan a un objeto desconocido, lo primero que hacen es olfatear. Entonces podemos decir que el olfato, la actividad de olfatear en las mascotas, es una actividad autoreforzante. ¿Qué quiere decir? Que el simple hecho de olfatear para el perro genera sensación de bienestar y de placer. Y de esta manera los perros pueden sentirse más relajados, sentirse más seguros, canalizan mucho mejor las emociones en estos momentos de encierro. Entonces, bueno, por eso es súper beneficioso estimular el olfato. Todos los perros olfatean algunas razas más que otras. Entonces es una herramienta que tenemos que utilizar a nuestro favor. Que el perro sea un animal que naturalmente olfatee y utilice el olfato como para comunicarse. Vamos a empezar. Primero, ¿qué herramientas necesitamos en nuestra casa para poder hacer estos juegos? Son elementos que van a encontrar en su casa. Cualquier persona lo puede hacer. No hace falta que sean adestradores. La idea es que esta charla sea orientada al público en general y que lo puedan hacer en sus casas. Van a precisar, por ejemplo, en los juegos que les voy a mostrar. Vamos a usar un juego que es con una toalla o con un repasador. Una botella. Las botellas chiquitas como esta que tengo acá, de 750 mililitros o de 500 mililitros. Y comida para perros. Yo utilizo la ración del alimento que le corresponde a mis perros en lugar de dársela en un plato. Como suele hacer la mayoría de las personas, se lo suelen dar en un plato. En estos juegos lo que les planteo es que utilicen esa ración que en vez de dársela en un plato, se la den de una forma un poco más entretenida y más divertida a través de los juegos. Esto también contribuye a que, justamente, como no están saliendo a pasar los perros, no están gastando energía, pierden masa muscular. Entonces, no queremos que el perro después termine con sobrepeso por comer de más. Entonces, sugiero que usen la misma ración. Supongan, si le dan de comer a la mañana y a la noche. Una de las raciones la destinen a hacer un juego de olfato y que el perro se alimente haciendo el juego. Eso sobre todo para los perros que tienden al sobrepeso o que ya de por sí están un poco más pasaditos de peso. ¿Por qué? Ahora no están saliendo a pasear. Bueno, comida, yo utilizo el alimento balanceado. Pero, bueno, si algún perro necesita un estímulo un poco más fuerte, pueden utilizar trozos de carne o algo un poco más rico como para estimularlos. Bueno, vamos a empezar con el primer juego que yo le llamo la búsqueda del tesoro. Consiste, básicamente, en esconder comida en una habitación de nuestra casa, para que el perro simplemente lo único que tiene que hacer es ir y buscarla y comer. En este juego sugiero que empiecen de menor dificultad a mayor dificultad. Lo que suelo hacer para empezar, porque el perro tiene que aprender a participar del juego, primero retiro la mascota de la habitación, ¿sí? Entro a la habitación y empiezo a esparcir comida por toda la habitación, ¿sí? En el piso, primero empiezo por el piso, algo que sea fácil de encontrar y no necesariamente la escondo al principio, ¿sí? Al principio que sea fácil para el perro de obtener la comida, porque si no, se va a frustrar, no va a encontrar la comida y no va a entender de qué se trata el juego. Una vez que ya esparcí la comida por toda la habitación, saco al perro y le doy una orden de buscar, o la palabra que ustedes quieran. Yo les digo, busca a mis perros y saben que lo que tienen que hacer es buscar la comida. Entonces, bueno, al principio la comida no va a estar escondida, así que la van a encontrar fácil. Lo ideal es que dejen que el perro trabaje solo, que no lo ayude, que dejen que usen su olfato, que se compresen y que demoren el tiempo que demoren, eso es indistinto. Una vez que el perro ya entendió de qué se trata el juego, ahí pueden empezar a esconderlo un poco más y ahí, bueno, de esa manera empezar a subir un poco la dificultad, ponerlo quizás en lugares más escondidos, ¿sí? Pero al principio bien sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a poner un videíto, Matías, te pido por favor que me reproduzcas el video número 5. ¿Cómo no? Mi perra haciendo ese juego. Perfecto, ahí lo vamos a poner, lo vamos a cargar, ahí está. Ahí está, Nicky, cuando quieras, si empiezas a reproducir. Ok. Te mando el play. Sí. Ahí está mi perra buscando la comida que yo la escondí. Ahí encontró. Se escucha la nariz, cómo trabaja. Bueno, ahora por favor reproduzca. Sí. Te hago una consulta. Vos entonces lo que hiciste fue sacarla de la habitación, le vas a esconder la comida y recién ahí la ingresás. Una vez que terminé de esparcir la comida, traigo el perro a habitación. Ahí no se escucha, en realidad no es parte del video, pero sí antes le dije que busque, ¿sí? Le digo una orden para que el perro también entienda que esa orden significa buscar la comida, ¿sí? En ese, mi perro ya lo había hecho varias veces. Dale, ponelo una vez más. Dale. Y como bien dijiste, le vas aumentando. Lo importante es dejar que el perro solito busque. Perfecto. Le vas aumentando la idea. A mi perro ya lo había hecho un par de veces. Así que ahí le puse la comida en altura, pero al principio aconsejo que lo pongan en el piso, en lugares sencillos que lo puedan encontrar. Así empieza a asociar la orden de buscar con encontrar la comida, ¿sí? Si lo esconden en lugares muy difíciles, probablemente el perro no encuentre la comida y no entienda de qué se trata el fuego, ¿sí? Así que primero de lo más básico a lo más difícil, ¿sí? Ahora, si podemos poner el video número cero, al que no tiene numeración, que es otro video del mismo juego. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ahí le digo, muy bien, para que la perra, bueno, felicitarla también, ¿no? ¿Lo podemos poner una vez más? A mí se me trabó. Ahí va, ahí se ve bien. Bien. ¿Ven cómo ella olfatea y se escucha la nariz? Muy bien. Ahí en contra. Sí, es interesante como primero va a la otra silla y después, por el medio del olfato, se ubica y lo encuentra. Sí, además, una vez que el perro comprende el juego, puede que se trata de olfatear y encontrar. Saben que en algún lugar está la comida, entonces empiezan a activar el olfato. Eso también es un montón de estímulo mental para el perro y es una forma de ejercitarlo. Que obviamente el ejercicio físico es fundamental y súper necesario, pero este tipo de ejercicios también son súper fundamentales y beneficiosos para la mascota. Perfecto. Sí, sí se entiende. Bueno, pasamos al segundo juego. ¿Está bien? Bueno, el segundo juego es el juego de la toalla, ¿sí? Ahora te digo el video, primero lo explico. El de la toalla consiste, bueno, en agarrar una toalla de esas chicas de mano, o grande, como prefieran, depende del tamaño del perro también. La tienen que enrollar y a medida que la van enrollando, le van poniendo granitos de comida, ¿sí? Para que el perro lo que va a tener que hacer es justamente desenrollar la toalla o encontrar esa comida que está escondida en la toalla. Acá, obviamente, los perros pueden resolverlo de la manera que ellos decidan. Lo más típico es que el perro con el hocico empiece a empujar la toalla y la empiece a desenrollar y a medida que la va desenrollando va a ir encontrando los granitos. Pero ahora vamos a ver que hay otras formas también de resolver el problema. Acá este juego ya también involucra lo que es la resolución de problemas, porque le estamos presentando un problema. al perro, un desafío, y el perro lo tiene que resolver, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos con el video número 4. Perfecto. Por favor. Bueno, ahí la ven a Toffee como con el hocico, empuja la toalla y encuentra los granos de comida. Muy bien, muy bien. Perfecto, vamos a pasarlo de nuevo. Eso, ¿una vez más? Sí, eso. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora vamos a poner otro video que es el mismo juego, es mi perra, pero resolviéndolo de otra forma, ¿sí? El video número 3, por favor. Es decir, es tu misma perra, el mismo juego, pero con otra resolución. Sí. De hecho, esta es la primera vez que lo hicimos. Así lo resolvió ella por primera vez. No de la forma más típica que me sorprendió, pero en parte está bien, porque... Claro, el resultado final es el mismo, es sacar las croquetas dentro de la toalla o el toallón para lograr comerla. Ella lo que hizo fue agarrar la toalla, sacudirla y sacó la comida, pero bueno, es válido, es otra forma de resolver el problema, ¿sí? Yo esperaba que lo desenrosque con el hocico, pero me sorprendió y me pareció súper bueno mostrarlo porque es válido, es una opción de resolver y obtuvo su premio, así que también es válido. Sí, se entiende, se entiende. Muy creativo. Se entiende. Genial. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces del tercer juego que tengo para mostrarles, que es un poquito más difícil. Siempre voy, si notaron, fui hablando en los juegos de menor dificultad hacia mayor dificultad. Y existen muchos otros, ¿sí? Después ustedes pueden usar su creatividad para crear más juegos de olfato, eso hay un montón para hacer. El tercer juego es el juego de la botella. Como habíamos dicho, una botellita chiquitita como esta, de 500 o 750 mililitros, lo que tienen que hacer es hacerle agujeros a la botella de un tamaño que sea un poco mayor que el de la croqueta, ¿sí? Porque si hacen un agujero muy justo, lo que va a suceder probablemente es que el perro, por más que golpee la botella, no salga la comida. La idea es que ustedes le pongan, rellenen la botella con alimento balanceado, tapen la botella con la tapa y el perro lo que va a tener que hacer es mover la botella, puede ser con el hocico, puede ser con las patas, a veces lo levantan con la boca y lo dejan caer para que la comida salga a través de los agujeros. Y es importante que primero lo hagan, como dije, de menor dificultad a mayor dificultad, es decir, haciendo agujeros bien grandes. Después, una vez que el perro está canchero y sabe de qué se trata el juego, pueden hacer agujeros más chicos o usar una croqueta un poco más grande para hacerlo más fácil, ¿sí? Entonces vamos a reproducir, por favor, el video número uno. Bien. Ahí va de nuevo. Ahí se ve como ella empuja con el hocico y van saliendo los gritos de la botella, ¿sí? Perfecto. Entonces acá lo que hiciste fueron agujeros de pequeños. ¿Se vio? No sé si se vio bien. Sí, ahí lo mandé de nuevo. Hiciste varios tamaños. Primero que lo hago en grandes tamaños, para que salga fácil, digamos. Genial. Sí, agujeros a lo largo de toda la botella, ¿sí? Para que salga fácil. Después, una vez que el perro está canchero con el juego, pueden hacer menos agujeros o agujeros más chicos, más similares al tamaño de la croqueta que van a utilizar, como para que sea más difícil y se tenga que esforzar más. Por principio, agujeros a lo bien fácil, porque si no el perro se va a frustrar. Genial. Bueno, en el último videito, que es el mismo, del mismo juego, video número dos, por favor. Vale. Claro. La idea es que vaya rotando la botella. Ya como para que vaya... En ahí como golpeó con la pata. Claro, sí, 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 se ve. Claro, exactamente. Lo pueden hacer con el hocico, con la pata. Algunos perros lo dejan caer. Ahí el perro, bueno, le tiene que resolver. Este también es un ejercicio de resolución de problemas. Claro, claro. Claro, esto combina lo que es el olfato con la resolución del problema. Exactamente, tanto el juego de la botella como el juego de la toalla son dos ejercicios también de resolución de problemas. El primero también, pero es un poco más... Al principio es simplemente comer, después cuando empiezan a aumentar la dificultad y a esconder, ya también pasa a ser un ejercicio de resolución de problemas. Bueno, y así hasta que el perro termina de comer toda la comida que le hayamos puesto, que como dije lo pueden hacer varias veces hasta agotar lo que es la ración de alimento que le correspondía al perro comer en ese momento. Y lo pueden hacer varias veces al día. Lo importante, como dije, es ir aumentando la dificultad gradualmente. No hacerselo muy difícil, porque si no vamos a lograr el efecto contrario. Voy a pasar de diapositiva. Vamos a la última pregunta, que es cómo regular la dificultad y cómo saber si el desafío es fácil o difícil. Si ustedes ven un video de algún perro... Si ustedes ven, por ejemplo, el video de mi perro, que ya está lanchera con los ejercicios e intentan hacerlo con una dificultad muy elevada, vamos a lograr el efecto contrario. Si yo a la botella le hago agujeros muy pequeños o pocos agujeros, probablemente el perro al principio se encuentre con la botella, la golpea un par de veces, y cuando no obtenga refuerzo, se va a aflujar y a lo mejor pierde interés en el juego. La idea es hacer que el perro se pueda entretener y que se divierta haciéndolo y que se relaje. Entonces, al principio hay que hacerlo bien fácil para que el perro pueda resolver y obtenga una recompensa por haber resuelto el problema. Si lo hago muy difícil, vamos a lograr todo lo contrario, todo lo que no queríamos hacer, que se estrese, que empiece a ponerse ansioso o directamente que no muestre interés en el juego y no tenemos beneficios. Perfecto, perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, estoy por hacer preguntas. Bueno, y después, como dije, hay un montón de... Sí, vale. Perfecto, te hago algunas preguntitas. Dale, cómo no. Tanto en Instagram como en Facebook, dos personas preguntaron lo mismo, que es, ¿recomendás hacerlo con un solo perro o se puede hacer con varios a la vez? Mirá, para el primer juego, que es el juego de la búsqueda del tesoro, hay que ver si no hay conflictos entre los perros por el recurso que es la comida. Si ustedes son perros que suelen pelearse por la comida o ven que esto puede llegar a traer algún problema entre ellos, porque están alfateando la comida y a lo mejor alguno se pueda poner posesivo, aconsejo que lo hagan en habitaciones separadas, o sea, que lo hagan con todos los perros, pero separados. Se puede hacer con perros, yo lo hago con mis perros, yo tengo tres perros y los hago con los tres al mismo tiempo, pero porque estoy segura de que ellos no se pelean por un recurso, no se pelean por la comida y se llevan bien entre ellos. Ahora, si en sus casas tienen perros que suelen competir o que alguno es más posesivo que el otro, aconsejo que no lo hagan porque no queremos que se peleen tampoco por la comida. Y después, el juego de la botella y el juego de la toalla, háganlo por separado, porque la idea es que cada perro resuelva su desafío. Entonces, pueden ponerle una toalla a cada perro o una botella a cada perro. ¿Sí? Perfecto, perfecto, clarísimo. Por otro lado, En Instagram, Arturo dice, si mi perro está acostumbrado a comer a una hora en un plato, ¿cómo hago para que se dé cuenta que es su comida o que eso reemplaza el momento de comer? El perro se va a dar cuenta solo, el perro va a tener la misma sensación de saciedad, así que está bueno que cada tanto varíen la forma de alimentar a los perros, que no siempre sea de un plato, ¿sí? Más que nada para mantenerlos estimulados. Y está bueno que utilicen la ración de comida como para hacer alguna actividad distinta, ¿sí? No es necesario que le den de comer pocos granos en el plato o para que el perro sepa que ella comió. No, eso no es necesario. Perfecto. Después, en Facebook, Leandro nos pregunta, más allá de que el animal tiene que ganarse el alimento y pasar el tiempo, ¿qué beneficios tiene? ¿Le saca la ansiedad al animal todos estos juegos? Claro, estos juegos estimulan, por supuesto, lo que es el olfato y los estimula mentalmente. Entonces, los beneficios son justamente que el perro se pueda relajar, que esté concentrado, que canalice la ansiedad, que canalice el estrés, especialmente en estos tiempos, pero estos juegos se pueden hacer no solamente ahora que estamos en 40. Ahora, como que cobran mucha más importancia porque los perros están con mucho más demandantes, tienen necesidad de gastar energía porque no están pudiendo salir a vaciar. Entonces, ahora son ideales, pero los pueden hacer en cualquier momento de sus vidas y los beneficios, como ya dijimos, son verlos entretenidos, canalizar la ansiedad, canalizar el estrés, estimularlos mentalmente para que resuelvan problemas, para que aprendan cosas nuevas, refuerza el vínculo con la persona, también con su dueño y, bueno, los mantiene entretenidos y divertidos y aparte el olfatear es una actividad que, como dije, genera sensación de placer y sensación de bienestar. Por otro lado, Jorge pregunta, ¿qué juegos interactivos con los dueños recomendás y con qué frecuencia? Bueno, eso sería para otra charla, pero bueno, estos juegos, si bien el perro resuelve cosas solo, también refuerzan el vínculo con el guía, ¿sí? Porque somos nosotros los que le presentamos el desafío o los que le escondemos la comida o los que le, somos nosotros los que le damos la orden al perro para que busque, así que también refuerza el vínculo, pero hay otros juegos, pero bueno, no es el tema de esta charla en sí, hay muchos otros juegos para hacer y un montón de otras herramientas para este momento de cuarentena, estas son algunas de las herramientas y en la charla de hoy nos enfocamos más que nada en los juegos de olfato. Perfecto, después tenemos otra pregunta de Césicar, dice, si mi perrita es vieja, ¿estos juegos también se pueden hacer? ¿Esto depende de la edad? ¿Cómo lo podemos categorizar? Estos juegos van a ser beneficiosos para todos los tipos de perros, para los viejitos también, especialmente para los viejitos porque es una forma de mantenerlos estimulados mentalmente, así como a las personas ancianas también se les dice que hagan rompecabezas o que hagan crucigramas, que hagan algún tipo de actividad mental, este tipo de actividad mental es súper aconsejable en perros gerontes, perros viejitos para mantenerlos activos y que se mantengan estimulados, ¿sí? Obviamente con los viejitos quizá hay que tener un poco más de paciencia y la dificultad también tiene que ser muy, o sea, tenemos que incrementar la dificultad de forma muy gradual, ¿sí? Con un perro viejito. Perfecto. Acá por otro lado me preguntan sobre los gatos. Bueno, tu actividad es más que nada con perros, el agility y toda tu experiencia, pero de gatos ¿podemos aportar algo sobre eso? Bueno, los gatos también obviamente tienen que recrearse, pero bueno, los juegos de olfatos son más que nada destinadas a los perros que son, es una especie que tiene el olfato mucho más desarrollado que el gato, entonces a lo mejor los juegos de olfato con un gato no sean tan beneficiosos como si lo son en el perro, pero bueno, se pueden hacer diferentes juegos con un gato, diferentes estímulos se pueden presentar en el ambiente, formas de enriquecer el ambiente del gato, presentarle juegos, el gato es un animal mucho más visual, entonces podemos traerle más juguetes o fabricar juguetes con lo que tengamos en nuestras casas como para enriquecer el ambiente y que el gato se pueda también mantener entretenido, pero no es un animal que se manifieste o que se guíe tanto por el olfato como el perro. Bueno, Nicole, te aclaro también que están, bueno, te están mandando saludos desde Paraguay, Ángel Arturo te manda saludos desde Guatemala, Carla, desde Bolivia, China y bueno, desde acá de Argentina bastantes más también, veo mucha gente que conocida tuya y te manda saludos. Nada, fue un placer, fue una gran charla, sirve mucho esto, creo que en cuarentena más que nunca, pero como dijiste se puede hacer en todo momento, te agradezco un montón y te comprometo que hagamos otra charla con más juegos porque acá están pidiendo más juegos, así que vamos a tener que hacer otra. Más juegos, bueno, hay muchísimos, sí, así que estos son los más básicos como para que empiecen, aquellos que ya lo hayan practicado con sus mascotas lo pueden hacer un poco más difícil, pero bueno, existen un montón de juegos y se pueden hacer con lo que tengan en sus casas, ahí, digamos, va la creatividad de cada propietario, pero bueno, básicamente esta es la idea principal, de que a partir de la comida y de estos juegos de olfato puedan estimular a las mascotas y los perros, bueno, la pasan un poco mejor en esta cuarentena. Y sí, y sí, me imagino. Bueno, Nicole, muchas gracias, bueno, ella es Nicole, la pueden encontrar en las redes, obviamente, ya sea de su veterinario Upendi o ella misma, Nicole Manes. Gracias, doctora, una vez más, desde el laboratorio estamos muy contentos de esta charla y te dejo para que lo despidas, te dejo un anuncio publicitario y ya cerramos el vivo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, la verdad que me encantó esta experiencia, a los que me quieran buscar en las redes sociales, el Facebook mío es Niki Manes con C-K-Y y el Instagram niki.manes. Si me quieren escribir, cualquier duda que tengan, no tengo ningún problema, así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Niki. Bueno, la charla fue auspiciada por la Energía Vital, es nuestro vida energizante, mejora los estados de fatiga y estrés, estimula el dinamismo y la tendencia al juego, lo pueden consultar a sus veterinarios de cabecera y una vez más le damos gracias y nos vemos en el próximo Major Lives, transmitimos contenidos para vos y tus mascotas. Muchas gracias. Gracias.